¿Qué se cuenta? Hoy vamos a aprender... Hoy les quiero enseñar el vibrato, ¿sí? Hoy vamos a aprender a hacer vibrato. Vi que hay muchas... Todos al principio tenemos la buena intención de hacer vibrato, pero bueno, al hacer vibrato tensionamos la... Espérenme que voy a buscar una hoja. Al querer hacer vibrato nos equivocamos y cometemos errores, ¿sí? Ya vamos a solucionar. Al hacer vibrato lo único que hacemos es tensionar y hacer que sea más rápido el vibrato de lo que tendría que ser, ¿sí? Entonces yo voy a dar un ejemplo acá de cómo tocar una nota haciendo vibrato y hacerlo correctamente al vibrato, ¿sí? Este, vamos a hacer un sol blanca, ¿sí? Y después vamos a hacer un... Un mi, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería el ejercicio? Todo tiene una técnica, ¿sí? Todo tiene una técnica. Ahora les voy a enseñar la técnica del vibrato. El vibrato, ¿sí? Nosotros vamos a tomar un sol en segunda línea, que son tres dedos, ¿sí? Tres dedos. Y este... Vamos a hacer... ¿Cómo andan, chicos? Y vamos a hacerla... Este... Vamos a hacer primero... Con un sol vamos a hacer en corcheas, ¿sí? Vamos a hacer en corcheas, luego vamos a terminar haciendo en semicorcheas, ¿sí? Entonces, hoy, chicos, van a aprender lo que es el vibrato. Hoy vamos a aprender vibrato. Disculpen por no avisarles. Pero... Pero bueno, es el tiempo que tengo y por ahí me conecto así rápido. Y este... Ahora les voy a explicar acá más o menos. Bueno, esto está bien improvisado, así que ustedes me van a disculpar, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos una nota, ¿sí? Ejemplo, un sol, ¿sí? Este sol que está acá. Nosotros tenemos un vibrato, una nota, que es este sol. Lo queremos hacer vibrar, ¿sí? Yo acá voy a dibujar una... Este dibujo va a ser también improvisado. Va a salir horrible seguramente, pero... Capaz que sale bonito. Ahí, 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 salió, salió más o menos. Esta es la boquilla. Y supongamos que esta es la... La caña, ¿ok? Bien. Acá le voy a poner Solrack, chicos, que es la marca de mi boquilla. Bien. Solrack. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para hacer el vibrato, no tenemos que abusar en mover la... La caña, tanto, porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a cambiar la afinación. Nosotros, en esta abertura, nosotros tenemos en la parte más relajada, nosotros tenemos las vocales abiertas como la A y la O. En la parte media, cuando tensionamos apenitas la caña, tenemos la U, que es una vocal semiabierta, y cuando ya cerramos mucho la caña, tenemos la I y la E, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que saber en qué afinación estamos. Estamos muy relajados, estamos tocando muy relajados, con un sonido muy relajado. Entonces, yo no puedo mover tanto la caña, porque si muevo tanto, me voy a cambiar la afinación, ¿sí? Bueno, entonces, lo voy a dibujar acá, al costado, al Sol. Este, a ver, bueno, lo voy a hacer acá, ¿sí? Lo voy a hacer acá, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos hacer vibrar ese Sol, ¿sí? Queremos hacer vibrar ese Sol. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer cuatro corcheas para completarla, ¿sí? Cuatro corcheas para que se convierta en una blanca. Cuatro corcheas de Sol, pero no de Sol staccato, sino de moviendo la caña, ¿sí? Moviendo la caña. Ay, 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 ¿sí? Entonces vamos a hacer cuatro para completar una blanca, sin mover la lengua, chicos. Entonces, escucha. Este es el Sol. Es el Sol de nota larga, ¿sí? Nosotros ahora vamos a mover acá la caña. Vamos a hacer... Ay, 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 ay. Vamos a hacer, entonces, cuatro corcheas. Ahí estoy haciendo... ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo me iría para la I? Ya apretaría mucho y sonaría así. Cambia mucho la afinación. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí yo estoy haciendo... A, U, A, U. Pero estoy cambiando la afinación también, pero es más sutil porque es lo más cercano, ¿sí? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de quedarnos acá, nomás. No irnos a la U. Porque si no vamos a la U, se va a escuchar ese cambio en la afinación o desafinación, como le quieran llamar, en el vibrato. Y va a ser un vibrato mal hecho, ¿me entienden? Entonces, vamos a empezar, este es el objetivo, hacer vibrar una blanca. Vamos a empezar haciendo A, ¿sí? Ay, 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 ¿sí? Después vamos a hacer AU, ¿sí? Para quedar cerca, más cerca. Y después vamos a tener que hacer A, ¿sí? Tratando de no salir de la A, tratando de no salir de la afinación, ¿sí? Entonces vamos a exagerar primero, vamos a hacer corchea sin lengua, chicos, ¿sí? Sin lengua. Ahí yo hice A, I, A, I, ahí. Ahora vamos a ir relajando, acercándonos a la afinación que queremos, ¿sí? Vamos a hacer AU, AU. Y ahora vamos a tratar de hacer vibrar apenitas la caña, pero sin moverla mucho, ¿sí? Pero con corchea. Bien. Ahora vamos a acelerar, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a hacer como si fuera que estamos en las vocales abiertas. AU, 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 AU. Muy sutil, chicos, muy sutil. Y este es el resultado del vibrato. Vibrar una nota es hacer semicorcheas con la boca. Vibrar una nota es hacer semicorcheas, ¿sí? Con el tiempo que tiene, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a hacer AU, AU, AU. En semicorcheas. es tan sutil chicos pero no es más rápido que esto porque si es más rápido que esto va a sonar así estoy haciendo más rápido queda feo porque estoy haciendo más rápido que el tiempo digamos que el tiempo que el BPM que tiene cualquier canción 1, 2, 3 entonces vamos a hacer ah… 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 Entonces recuerden Si ustedes se van Levantan más la caña Van a cambiar la afinación Si ustedes hacen más rápido Que semicorcheas Si ustedes hacen más rápido Como que se escucharían más notas Va a quedar feo y se va a escuchar así Ahí no estoy tensionando En muchos casos Lo que hacen es tensionar Y bueno Suena feo y rápido El vibrato Estoy hablando del vibrato Sergio Rivera Acá voy a poner De que se trata esto Vibrato No puse ni título Vibrato Si Bien Entonces la técnica del vibrato Es hacer semicorcheas Agua, agua, agua Pero tratando de no cambiar la afinación Si Tratando de no cambiar la afinación Yo sé en que afinación estoy Si mi sol es abierto Voy a estar acá en estas vocales Si está semi abierto Una U Y si está cerrado De acuerdo a eso Va a ser la afinación Que yo voy a elegir Pero sobre eso no me puedo ir Si yo me voy de vocal Se va a escuchar eso Eso más que vibrato Ya es No sé Bending Prácticamente Si No es nada Digamos Está mal hecho Si Entonces el vibrato Tiene que rondar por acá La caña Si Tiene que vibrar por acá Es sutil Pero no puede ser rápido tampoco No Si Bien Ahora Otra Otro secreto más Del Del vibrato El vibrato Supongamos que tenemos Supongamos Que tenemos A mi manera, ¿no? Supongamos que tenemos así Sol Mi con portavoz Bien El Mi, este, es una blanca Que vale dos tiempos, ¿sí? Las blancas valen dos tiempos Entonces, si este sería el tiempo Tará Tará Estoy medio Estoy medio, hola garganta Pero no tengo coronavirus Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si dividimos a esta blanca En dos negras ¿Sí? ¿Sí? Y la ligamos Acá va a estar El secreto de dónde hago El vibrato, ¿sí? Acá Acá lo que voy a hacer es lo siguiente Yo voy a dejar que corra La primera negra Y acá voy a empezar a vibrar Como semicorcheas, ¿sí? ¿Sí? Entonces ¿Sí? Yo tengo una blanca Que serían Este Dos negras ligadas Por así decirlo Entonces la presento a la afinación La presento a la afinación Y vibro Desde acá Hasta el final Con semicorcheas ¿Sí? Ejemplo ¿Sí? Se entiende, ¿no? La presento a la nota A la afinación Por así decirlo Esta es la afinación Pa Guau ¿Sí? Y recuerden Que el movimiento Del labio Sobre la caña No puede ser más rápido Que semicorcheas Si no queda horrible Queda como apurado ¿Me entienden? Es como que voy caminando Y Va mucha gente caminando Que sería la pista O la música Va mucha gente caminando Y de repente Pasa uno corriendo Y la gente se le hace raro ¿A quién no se le hace raro Cuando van todos caminando Y pasa alguien corriendo? Así sería un vibrato Como acelerado Un vibrato Que va como más rápido De lo que tendría que ir Y se escucha Tenso Se escucha feo ¿Se entiende? Eso Está mal Está muy rápido Escuchen Y encima que está rápido Me estoy yendo De la afinación Me estoy cambiando De una afinación a otra Entonces estoy desafinando Es muy rápido chicos Entonces ¿Cómo es la técnica? Empiezo haciendo Bueno Vamos a tomar directamente La AO Para no irnos De la afinación Yo acá le expliqué Cómo iba yo Primero probando Y después iba Vibrando en el mismo lugar ¿Sí? Primero empezamos A hacer corchea A esto le vamos a poner Ya AO AO ¿Sí? ¿Se entiende? Escuchen Cómo suena lindo Cuando es sutil Te entiende ¿No? ¡Vamos! ¿Sí? Es semicorchea, ¿sí? Es semicorchea. No se asusten. ¡Ay! ¿Se entendió? Esa es la técnica, el vibrato. Yo le voy a dejar el video acá guardado para que vean, ¿sí? Entonces lo explico por ahí un poquito más en la boquilla, ¿sí? Con la boquilla. Para todo hay una técnica, chicos. Yo enseño todo técnicas, ¿sí? Entonces, acá tenemos... Acá, miren, ahí no suena el saxo. Ahí apenita ya suena. Y nos queda todo este recorrido para las vocales. De acuerdo a la tensión, vamos a tener un distinto sonido. Sonido que se va a escuchar más abierto o más cerradito, ¿sí? Bien. El vibrato, si yo estoy haciendo una U, que sería tensión media, yo el vibrato no lo puedo hacer así, porque me estoy yendo de la U a la A. U-A, U-A. ¿Se entiende, no? Entonces tengo que hacer vibrar así. Si vibro así, pero rápido, no coincide con la canción. No coincide con el tiempo de la canción. No sé, buen cantante. Pero este es el tiempo de mi manera, supongamos, ¿no? La U-A, 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 y la otra técnica es cuando lo hago si tengo una blanca presento la afinación o sea que se escuche llana la afinación al final, ¿se entiende? o sea que una blanca tendría que tener de vibrato cuatro semicorcheas hay gente que la hace desde el principio también no queda feo mientras hagan semicorcheas voy a hacer de las dos formas primero presentando la afinación y luego haciendo semicorcheas con el labio inferior que para eso la embocadura tiene que ser como yo la enseño labio inferior hacia afuera salido sin envolverse los dientes voy a hacerlo presentando la afinación y largando el vibrato en la segunda negra de la blanca y voy a hacerlo vibrando desde el comienzo de la blanca y ahora lo voy a hacer vibrando desde el principio cuando lo hago yo ¿cómo lo hago? a veces lo hago desde el principio a veces lo hago pasando la mitad de la nota del valor de la nota ¿sí? ahí le presenté a la nota en el la ¿sí? entonces es un estacato correcto entonces vamos a enumerar las características y las condiciones básicas justas correctas de un buen vibrato no cambiar de vocal no moverte más la caña no pasarme de semicorcheas de acuerdo al tempo de la canción ¿sí? de acuerdo al tempo de la canción yo así más de semicorcheas de lo que es el tiempo un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos ¿sí? si es más rápido más de semicorcheas no puedo pasar porque si no me gusta y la música va lenta digamos el tiempo va lento y no coincide no pasarme de semicorcheas no mover la caña de más para que no me cambie la afinación no pasarme de semicorcheas y la tercera característica tenemos de dos formas presentando la la afinación y luego vibrándola o vibrándola desde el principio ¿sí? ahí están las tres condiciones bueno la última es que se divide en dos ¿sí? si haces algo fuera de eso se va a escuchar esto por ejemplo eso es lo que hace la mayoría hace mal hace mal encima que tensionan hacen rápido y y bueno ¿qué más? y tocan fuerte entonces tensiona la caña hace rápido cambias la afinación bueno tres cosas hacen las tres cosas mal ¿se entiende? hacen las tres cosas que yo enseñé la hacen mal entonces le suena así si alguien se siente identificado y lo puede decir por acá estaría bueno porque esa es la idea que te sientas identificado si hace vibrato así por ejemplo más o menos si hace así está mal si haces así está bien ¿sí? este entonces todo tiene una técnica chicos yo en mis clases online enseño todo en dos o tres pasos ¿sí? dos o tres pasos el que quiere empezar a hacer desde el tercer paso lo hace mal porque no practicó no practicó la técnica todo tiene una técnica la embocadura tiene una técnica la respiración tiene una técnica el estacato tiene una técnica para todo hay técnica por eso es que me preocupa mucho cuando por ahí vienen ¿viste? sí mira Carlos quiero tomar clase porque yo tomé clase con un chico que a mí me gustaba como tocaba y cuando fui a aprender no me enseñó ninguna técnica me decía que relaje me decía que toque más despacio pero no me decía cómo o me enseñó a hacer vibrato pero no me enseñó cómo me decía que haga más lento pero no me explicó esto de la caña qué pasa acá qué vocal qué es la afinación por qué cambia por qué más rápido o más lento la semicorchea fusa corchea si hago corchea se hace agua queda feo si hago fusa agua en un tema lento queda horrible ¿me entienden? entonces lo ideal es hacer vibrar con este con un tiempo de semicorcheas a una blanca a una negra o a lo que sea pero semicorchea no nos pasemos de ahí porque se escucha parece un mosquito ¿me entienden? entonces todo tiene que ser acorde no se puede hacer cosas más aceleradas que otra que lo que corresponde o que lo que es la música entonces eso es lo que yo enseño en mis clases online obviamente en un tutorial se puede aprender pero en las clases online se corrige que es lo más importante chicos corregir porque bueno voy a poner el ejemplo de siempre te sentas así ¿no? yo te digo en mi tutorial que es esto en vivo que hago sentate derecho te sentas derecho y te empiezas a hacer así termina el tutorial y volviste a hacer así porque no te estoy viendo en cambio en clases online te estoy viendo y te estoy diciendo ponete bien ponete bien ponete bien hace así hace así hace así listo ¿se entendió? si una vez que entienden ¿saben lo que yo les digo? hace lo que está mal lo hacen hace lo que está bien listo muy bien te quedó clarísimo ¿no? si bueno hace lo que está mal de nuevo lo hace mal lo hace bien que es saber imitar lo que está mal para no hacerlo o para detectarlo en el momento y listo chao no te olvidas más no te olvidas más pero esto en el tutorial no sucede en el tutorial no sucede porque yo los estoy viendo por eso ustedes síganme en mi en mi Instagram porque yo los viernes estoy haciendo los viernes estoy haciendo este clases gratis yo hago lives los viernes en Instagram por lo general publico la hora para que sepan yo hago el live ustedes se conectan se divide la pantalla y yo los ayudo este si se puede 10 minutos 20 minutos lo que sea mi Instagram es arroba showdesaxotucumán ahí me pueden seguir este y showdesaxotucumán y ahí me pueden seguir sí y las clases online chicos se se vaya terminando el tiempo de de la oferta solamente queda todo lo que es octubre showdesaxotucumán en Instagram showdesaxotucumán ahí está para que me sigan en Instagram se está terminando ya yo por la pandemia bajé el precio de mis clases a 25 dólares las 4 y va a estar solamente todo octubre o sea que estoy avisando con un mes más de un mes de anticipación porque ya lo venía diciendo en otros lives ¿si? hasta octubre ustedes pueden acceder a la oferta de 4 clases a 25 dólares después ya va a aumentar no sé cuánto se va a ir a 40 50 dólares en Argentina es 2.000 pesos las 4 clases después va a aumentar también no sé 3.500 4.000 pesos ¿si? las 4 clases entonces aprovechen la oferta lo mejor es que te corrijan todo tiene una técnica todo tiene y la técnica tiene 2 o 3 pasos no es que en el momento haces así ponete el saxo en la boca y haces así no hay una explicación de que es lo que vas a hacer cuando tengas el saxo en la boca y esa explicación ¿si? tiene 2 o 3 pasos antes este la embocadura el destacato todo todo tiene una explicación yo te explico todo este así que bueno mi 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 whatsapp lo tienen en mi página ustedes entran a mi página y hay un botón que dice whatsapp lo tocan y los dirigen directamente a mis mensajes ya después cuando termino el video voy a editar y voy a poner mi whatsapp para que quieran tomar clases no estoy dando clases grupales ¿por qué? porque me frustra me frustra saber que hay temas supongamos que clases grupales cuatro clases grupales 25 dólares 2000 pesos vamos a emprender estos, estos temas estos temas estos temas llegamos a la clase grupal todo me pasó hice clases grupales me pasó y me frustró por eso no quiero hacer todavía ya voy a ver cómo voy a hacer o cuándo voy a hacer de nuevo pero por ahora no las clases grupales son más económicas la corrección es mínima pero el tiempo sigue maestro también existe técnica también existe técnica para la digitación que es marcar ir marcando cada nota con mis dedos cada nota con claridad por ejemplo yo los hago hacer un ejercicio de digitación a mis alumnos sobre la escala cromática en donde ellos tienen que ir marcando como robot todas las llaves ¿por qué? porque estos dedos los meñiques son débiles y estos cambios de fa fa sostenido o si do suenan bra 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 ¿a quién cuando toca hoy en día digan la verdad cuando hace si do si do fa fa o re re mi por ahí no les sale porque no tienen fuerza o porque no practicaron el ejercicio de digitación ejercicio para digitación hay millones pero ¿cómo se lo hace? marcando es una técnica que se llama martillado martillato que usan los pianistas ¿si? en donde ellos van marcando cada marcando como como si fuera un robot cada cada nota de la escala como practican escala o arpegio lo que sea para que esto salga claro si a mí me sale claro si mis dedos son como un robotito van marcando correctamente yo puedo acelerar si mis dedos no tienen fuerza y no marcan las llaves correctamente yo voy a hacer un pero en verdad ¿qué tocaste? toqué siete notas se escucharon tres el resto se escuchó fra ¿entienden? y ¿qué es lo que hacen? el martillato lo usan mucho los jazzistas jazzeros como quieran llamarle que ustedes escuchan hizo un millón de notas en un minuto y se escucharon un millón de notas no se escuchó cuando ellos vos la escuchás pare con pavor vos escuchás que hacen el millón de notas y la escuchás si tu oído te da la escuchás el millón de notas claras pero rápidas ¿por qué? porque ellos hicieron el martillato fueron marcando porque vos acá sos débil y estos cambios son sucios no suelen limpiar las notas entonces hay una técnica para la digitación hay una técnica de la embocadura para el estacato para el vibrato para cambiar de vocales y cambiar de sonido no lo vamos a hacer un sonido abierto un sonido cerrado ¿sí? este y bueno y eso se aprende en clase online ¿sí? corrigiendo si vos no tenés nadie que te corrija vas a llegar hasta acá digamos nada más porque vos te vas a sentir más cómodo pero no terminaste de aprender y el tutorial se va a repetir 20 veces y vos te vas a sentir bien lo vas a volver a ver pero el resultado no va a cambiar ¿entendés? entonces ¿cuándo cambia el resultado? cuando te corrigen online de forma online te están viendo ¿sí? chicos hay a veces el sacar y meter el dedo ¿cómo se llama esto? el portavoz es un es un problema gigante ¿sí? es un problema gigante que hay que solucionarlo el dedo del portavoz tiene que quedar ahí siempre desde que empiezo a tocar hasta que termino se acciona con la puntita del dedo miren yo lo hice así ¿no lo hice? ¿sí? por ejemplo este es el portavoz mi dedo tiene que estar ahí ¿no? en diagonal bueno como les queda a ustedes mitad en la parte negra y mitad en la parte de la llave del portavoz y se acciona con la punta pero miren yo no estoy levantando el dedo algunos hacen esto lo levantan al levantarlo perdés el control del saco y algunos hacen esto que es lo más grave del mundo esto sacan el dedo y lo ponen cuando es necesario ¿no? es como estás sacando una llave del sí y tener la llave a la altura del ahí y volver a correr el dedo digamos malísimo está mal entonces esas cosas chicos nos frenan la digitación nos frenan la claridad entonces aprendemos a tocar todo este este no no es claro no se escucha claro nada ¿si? así que bueno todo tiene la técnica ahí tiene mi botón de whatsapp ya saben el precio la oferta va a estar solamente hasta octubre todo octubre o sea que hay tiempo todavía ¿no? y después ya va a subir y a los alumnos que hayan accedido a la oferta esta se las voy a mantener este unos meses no sé seis ya vamos a ver eso pero si les voy a mantener un tiempo la la oferta ¿si? les agradezco yo me quería conectar hoy porque hace días que no me conecto quiero invitarlos a que participen en el concurso How Deep Is Your Love este tocá un minuto acapella con pista y participá los premios son una masterclass grupal por Zoom ¿si? y para los cinco que más likes tengan una clase online ¿si? eh donde les voy a enseñar la clase online lo que ustedes me pidan este lo último que aprendí con el gran Eric Mariental es la Ghost Note que es mutear la nota que se usa mucho en el jazz en el jazz si ustedes escuchan y dicen ¿qué está haciendo ahí? ¿está ligando? ¿ligado? 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 ¿estacato? no este está haciendo muy buena explicación apenas con eso me encanta hablar gracias él flores ¿qué está haciendo? está muteando la nota la Ghost Note se llama la nota fantasma ¿sí? este saludo este nota fantasma es mutear la nota ¿sí? eso se usa mucho en el jazz es una articulación que es medio antinatural pero bueno no importa Renzo yo ahora lo dejo guardado al video y ya lo vas a poder ver completo así que bueno chicos les agradezco por tomar clases los que toman clases tengo muchos alumnos hay veces que me que pienso que agende o que cambiamos y me dicen profe hoy hacemos la clase dentro de media hora uh sí bueno me conecto ahí porque estamos en pandemia así que estoy en mi casa prácticamente todo el día no salgo este así que bueno tengo muchos alumnos eh gracias a todos los likes que tiene mi página la ghost note ¿sí? este gracias a todos los likes que tiene mi página y gracias a compartir a que ustedes compartan los videos a los alumnos que se van pasando este por ahí la vez pasaba en un grupo leía que uno pedía un profesor para que le enseñe y uno le puso que se fije en clase de saxo Tucumán ¿cómo andas? este José Ramón este que se fije en clase de saxo Tucumán porque hay muchos videos explicando y a eso es lo que tienen que ir chicos cuando tomen clase con algún profesor fíjense si ese profesor tiene videos enseñando porque no es lo mismo tocar que enseñar hay una gran diferencia hay una diferencia abismal ¿sí? yo tengo alumnos hasta el día de hoy que son profesores de saxo licenciados recibidos de la universidad que toman clases conmigo para ver el secreto de las vocales este porque en la universidad o en algunos conservatorios no le enseñan que hay distintos sonidos que se pueden tocar con el saxo y que eso corresponde a las vocales y a la tensión que vamos haciendo en la caña ¿sí? así que orgulloso de mis alumnos de ustedes les agradezco 22.000 likes llevamos ya este a los 25 voy a voy a enseñar la ghost note 25.000 que a ustedes parece que es como que es mucho falta mucho pero se hacen rápido los los likes todos los días va sumando de 100 200 300 este así que está bueno ¿sí? bueno tengo mis mis boquillas Solrack que son las que toco siempre una proyección increíble que tengo de número 6 y número 5 y medio si hay una publicidad ahí que hice que por ahí le va a llegar a ustedes la pueden comprar aquí en mi página web solamente la estoy enviando dentro de Argentina por la pandemia y digamos la compras en la página te contactas conmigo y te la envío de forma gratuita ¿sí? después que la compras te comunicas conmigo ¿sí? a la gente de Argentina por Mercado Pago lo pueden pagar o si no se contactan ahí a través de mi número en Whatsapp y vemos de transferir al CBU ¿sí? transferencia bancaria bueno en mi página web también tienen este masterclass de solfeo para que aprendan a solfear a leer música a cuánto vale la blanca la negra la corchea las combinaciones que pueden encontrar en compases de 2 3 y 4 cuartos para esos compases está hecho el video tengo el método numérico para los que no entienden mucho la música y quieren tocar a primera vista ¿sí? tenemos 6 5 4 3 2 1 0 negros si no llevan portavoz azules cuando llevan portavoz hay 21 canciones tocas al instante eso sirve para iniciarse en la música o para aquella gente que no entiende ¿sí? hay 21 canciones famosas y 10 ejercicios para digitación tengo también la masterclass de subtono que se la vende ahí en mi página web es una página muy sencilla ¿no? o entras y te dice que es lo que estás por comprar y nada más este